Productos top del supermercado en España, parte 1 Sandwiches mixtos ya preparados Vienen de a 4 y salen 2 euros el paquete Cerraditos como una rodaja de pan relleno Lo metes 5 minutos en la tostadora Sexy y atrevido Ya está listo Ojo cuando lo saques porque yo me cagué quemando Mira lo que es eso, va mucho que eso Va o no va Va o no va Vos sabés que sí Vos, Luis, sabés que sí